Gracias. 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 Raja Mahanoharreti nám deshantar dharmabandhi. Saha putum bha nám. Vijay Lakshmi nám deshantar dharmabandhi. Saha putum bha nám. Tumma Bhugodra bha chyam. Maléša nám deshantar dharmabandhi. Lavanya nám deshantar dharmabandhi. Kamal Prasan nám. Tumma Bhugodra bha nám. Kavinkavina mupavastra vastavom. Jaishtra raja mrammanam. Bregravate. Tum eva mrathekshatatmaasi. Tum eva kevalankkattasi. Tum saksha dhatmaasi nityam. Kutam vachminsatvam vachmins. Avaldvammam. Ava dhvattharam. Ava shrotaram. Ava dhatharam. Ava anujanam avashishyao. Ava paschanandatvidiyosi. Tum jnana mayo vinyan mayo si. Sarvan jagatidanta. Ajjayate. Tarvan jagatidanta. Tattishthato srityam. Tum chattitrayatnakam. Tum yogino dhyayanti nityam. Tum brahmastam rudhrastam indhrastam vayastam suryastam. Chandramastam brahmam bharvasaram. Varnadi intadanantaram. Anuswara shanti ropam. Vinnmahat. Om sumkayanamaha. Om ekadandayanamaha. Om chadandayanamaha. Shribarvati putrayimaha. Ganavadi pujanancha kadeshi. Tannodandipra chodaya adho. Anjaniyayavitmahe vayu putra. Om achatidana. Om achatidana. Om achatidana. 五 heres. Magnaiamamaha. Tattishthato. A jujuh. Sattishthato. y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!